¿Qué es la historia de la literatura? Bueno, son algunas preguntas porque en realidad ganó un concurso de Adivina Adivinador y aparte de eso, no solamente ganó un concurso de Adivina Adivinador sino que fue una de las mejores talleristas que tuve y es un placer tenerla con nosotros y quiero que la conozcan A ver, Sophie Sí, ya sé Contame una cosa ¿Cuándo fue que hiciste tu taller literario? ¿De cuándo a cuándo? Yo no me acuerdo tanto eso Yo hice, creo que desde mayo del año pasado hasta que terminó el taller que fue como en noviembre, fines de noviembre Está bien Y vos antes del taller literario, ¿tenías escritos? ¿Te habías dedicado a escribir algo? Y a mí siempre me gustó escribir cuentos porque, bueno, no solamente cuentos sino, por ejemplo, para el colegio teníamos que hacer mi familia Yo decía, yo decía, mi familia, en vez de poner mi familia es mi hermana, mi mamá y yo decía, mi mamá que es muy buena y que trabaja en tal lugar y que hace tal cosa No, 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 no Está bien Mira, como que ya lo relatabas de una manera un poco más literaria Sí Está bien ¿Recordás algún escrito tuyo del año pasado que quisieras comentarnos? ¿Cómo fue que lo escribiste? Sí, a mí me gustó la aventura de mi amiga y yo porque es una aventura que no es exactamente lo que dice el cuento pero es más o menos, podría, es algo que podría llegar a pasar no así Ajá, es una experiencia tuya o que podrías haber tenido vos o una amiga tuya Sí Es una experiencia todavía realista Sí, es como exagerar lo que pasa o lo que pasa de otra manera Está bien, por ejemplo, dame un ejemplo que haya en el cuento que podría ser una exageración de la realidad Por ejemplo, que mi amiga Kuki tenga patitas magenta y las alas amarillas y todo eso Eso es porque lo que en realidad pasa es que es llamativa Claro, que es muy llamativa y es como una metáfora en cierta manera, ¿no? Una metáfora, sí, todo esto es como una metáfora Está bueno eso Sí, vos escribís mucho con metáforas ¿Te acordás lo que pusiste el año pasado en el blog de por qué venías a tallar literario? Sí, que en realidad a mí se me ocurrió porque justo había visto unas historietas Sí, porque hay un nene que siempre decía, que dibujaba todo y siempre decía que los lápices tenían cosas adentro Y yo a veces me ocurrió que adentro de los lápices tenían palabras Está bueno, está bueno Y es verdad, en realidad la persona que maneja el lápiz, ¿no? Que tiene las palabras adentro Me parece que sos vos la geniana del lápiz Pero está buena la idea de pensar que es el arte Está bien Escuchame una cosa Este año seguiste escribiendo cosas en apariencia secundaria, ¿no? Sí Y yo escribo mucho, mucho porque ya con secundaria tenés más tarea Y por ahí, como no venimos al taller, no hay mucho para... No hay inspiración, ni tiempo, ni el momento Y por ahí ni las ganas Claro, ya no tenés el espacio Sí En realidad es importante crear el espacio Sí, sí, sí Está bien Igual son tiempos, son momentos Hay tiempos en los que no puede y otros no puede tanto Bueno, después podemos hacer un taller de interés para chicos de la vida Ustedes Sí, pero mucho no hay hijos porque a la tarde ya tienen, por ejemplo, los chicos ya tienen fútbol Uy, eso es un ejemplo Se van a la casa Les encanta, pero llegan todos embarrados y antes no se puede Y después tampoco porque están embarrados, están cansados Y van a molestar Claro Y las chicas ya hacemos dos talleres Ah, contame qué talleres están haciendo este año Este año yo estoy haciendo teatro y gimnasia deportiva Y hay muchas chicas que hacen teatro, somos como cinco Ajá Y yo digo que somos muchas, pero en comparación al año pasado que de mi grado éramos dos Ajá, bueno, entonces está creciendo, está creciendo la gimnasia deportiva No, el teatro Ah, el teatro, perdón El teatro, está bien Bueno, el teatro en realidad tiene mucho de literario también Sí Mucho de expresivo, así que está bueno Está muy bueno Escuchame una cosa, Sofi ¿Qué mensaje le dejarías a los chicos que están ahora en el taller literario Que están empezando a escribir? Que están empezando a escribir Que primero, que se busquen un lugar para escribir Que puede ser, no sé, el cuarto, el cuarto de la mamá, el living, el comedor, el cuarto del hermano La cuchita donde está el perro, cualquier lado, al lado del loro, donde quieran Pero tiene que ser su lugar para escribir No puede ser un lugar que haya mucha gente y que sea mucho Salvo que eso los inspire Ah, qué bien Como el año pasado que los inspiraba el lío El lío, ay, los varones, tomar lío a mi lado me parecía increíble Pero en ese lío creía que eso era buenísimo Es verdad, pero en general está buena tu recomendación Sí, y si en lo posible que estén al lado de una ventana O mejor todavía si es afuera Porque pueden inspirarse con las cosas que ven Está bien, está bien ¿A vos qué género literario te gusta más? Y a mí muchas cosas Me gustan las cosas que me hagan Para que me encante yo ame un cuento Tienen que ser graciosos, me tienen que hacer reír Pero también tiene que ser interesante Porque si es todo el tiempo, risa, 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 risa Eso te deja de ser divertido Claro, ya no tiene contenido Sí, es ya un libro de chistes Está bien ¿Los policiales te gustan? Están, sí, esos son divertidos Están interesantes Están interesantes Están interesantes Están bien ¿Están viendo policial o no? No policial Policial vimos un poco Pero vimos los códigos Eso Pero estamos viendo de terror Ah, estamos viendo de terror Bueno, ese está bueno Ese también está bueno Está muy bueno de terror Así que escuchame una cosa más ¿A qué colecto vamos? Al Jesús María ¿Al Jesús María? ¿De dónde? De Bellavista De Bellavista Bueno ¿Le querés mandar un mensaje a todos los chicos del mundo Que pueden estar teniendo? Sí Les quiero mandar un mensaje Muy, muy, muy importante Los cuentos No, si van a escribir cuentos No los escriban Por escribir Por uy, no Mejor que lo escribo Porque me mandaron a hacer una tarea No Tienen que estar inspirados Y tienen que saber Lo que están haciendo Pero no es Sé, sé, sé Todo lo que sé Todo lo que sé Todo lo que sé Todo lo que sé Muy cargado Que sea Liviano Livianito Y fácil de leer Porque si no Nadie lo va a querer leer Si es muy Muy denso Muy denso Muy apretado No Bien fluido Y también Tienen que ponerle Tienen que ponerle Algo que dé ganas de leerlo ¿Qué cosas, qué elementos Te parece que dan ganas De leer un cuento? Y que siempre Como que falte algo Para terminar Esa está buena Sí Porque Si vos leés Un capítulo Del cuento Del cuento Pero el del capítulo Queda algo sin resolver Vos tenés que leer el otro capítulo Para ver que se resuelve Para ver cómo se resuelve Claro Que haya como un incógnito Un intriga Un intriga Un misterio Alguna cosa que todavía no sepas Cómo va a terminar Si se van a acabar Casando Si se va a salvar El personaje Si lo van a atrapar Si está escapando de algo Sí Está bien Está buena Y también que tengan Un final interesante Porque si no Sería un final aburrido No Claro Es como una discusión Si para que leí esta canción Termina de esa manera Y mucho más con el libro Es un gordo así Bueno Eso ya para que un cuento Es una qué Sí Una novela Una novela Bueno Así que Bueno Eso ya sería Palabras mayores En realidad En el taller literario Estamos aspirando A escribir cuento Pero no quiere decir Que después de acá No sea una novelista En realidad no sabemos Si Sophie von Bush Que ahora como la ven Ya no está haciendo Taller literario El día de mañana Cuando sea grande No sea una gran novelista Así que me parece Que tienen la oportunidad De haberla conocido Bueno Y para los chicos Que leen la revista Interpol ¿Tenés algún mensaje? Sí A ver Que maten chistes Porque a veces Se quedan cien Y quedan dos chistes Y que me encantan Los cuentos Que mandan al Intercole ¿Te gustan los cuentos? Sí Así que los felicitas A los Intercole Por los cuentos ¿Te parece? Bien Y vos ¿Cuál es de tus cuentos Que te gustaría Que mandemos? Porque ahora Con este reportaje Aparte de mandar el reportaje Voy a mandar Algunas cosas tuyas escritas Sí No lo pensé Pero me parece Que El que si yo fuera Vos te lo mandes El que si yo fuera Sí Si yo fuera Sí No Por ahí Si yo fuera Si yo fuera Ando Bueno Sí ¿Y algún otro cuento? No es fijo El de la aventura De la vida Y yo Voy a ver Lo voy a revisar Bueno A ver si A ver si Se podría hacer Otra posudía Bueno Sofí Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros En realidad Ustedes no saben Pero Sofí es una chica Muy ocupada Estuvo toda la mañana En clases Y ahora Tiene que empezar También de vuelta A clases En talleres Y otras cosas Porque ella es Una artista total Así que nos despedimos De Sofí Mandamos un beso A todos Y no se pierdan Este reportaje Besa Sofí Voy a decir Gracias Buenísimo ¿Eh? Ahí empezamos Igual te queremos Paz ¿En serio? ¿En serio? No, porque faltan todos los barrios Ahí dice Paz Paz No, porque faltan todos los barrios Están filmando Dash Tsta Tsta No, porque faltan todos los barrios Parado No, porque faltan todos los barrios Y no, porque faltan todos los barrios Gracias por ver el video.